Me gusta la noche, no me gusta el día Por la noche es mejor el ambiente Por el día se cansa la gente Por la noche es mejor el ambiente Por el día, me sofoca Por la noche, si se goza Por la noche es mejor el ambiente Por el día se cansa la gente Por la noche es mejor el ambiente Por la noche, con Tomasa Por el día, con María Por la noche es mejor el ambiente Por el día, con Tomasa Por la noche es mejor el ambiente Por la noche es mejor el ambiente Baila, baila, baila clemente Por la noche es mejor el ambiente Por la noche es mejor el ambiente Marina, que lo baila rico clemente Por la noche es mejor el ambiente Apiricó a mi coro, mi gente Por la noche es mejor el ambiente Pero que rico baila Vicente Por la noche es mejor el ambiente Baila, 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 baila mi gente Por la noche es mejor el ambiente Por la noche, con Tomasa Por la noche es mejor el ambiente Por la noche, con Tomasa Por la noche, con Tomasa A ver, baila, 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 baila Gracias.